...motores, tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen, que es lo que viene pa' creer... ...duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar... ...duro, lo que le gusta es que tú te dejas llevar... ...duro, todos los pequeños ella sale a vacilar... ...duro, mi gata no pares a entiar porque... ...ella le gusta la gasolina... ...dame más gasolina... ...a la me encanta la gasolina... ...dame más gasolina... ...ella le gusta la gasolina... ...dame más gasolina... ...a la me encanta la gasolina... ...dame más gasolina... ...ella prende la turbina... ...no discrimina... ...no se pierde en mi país de marquesina...